¿Quién lo diría? ¿Qué se podía hacer el amor por telepatía? La luna está llena, mi cama vacía Lo que yo te haría Si te estuviera de frente en la mente Te la volaría De noche, de día, de noche, de día You know I'm just a flight away If you wanted you could take a private plane A kilómetros estamos conectando Y me prendes aunque no me estés tocando You know I got a lot to say All these voices in the background of my brain Y me dicen todo lo que estás pensando Me imagino lo que ya estás maquinando ¿Quién lo diría? ¿Qué se podía hacer el amor por telepatía? La luna está llena, mi cama vacía Lo que yo te haría Si te estuviera de frente en la mente Te la volaría De noche, de día, de noche, de día You know that I can see right through you I can read your mind I can read your mind What you wanna do It's written all over your face It's true Cause I can read your mind I can read your mind I can read your mind I can read your mind